Para ser parte de nosotros, parte de nuestra hermana amiga, Paula Yang, que ella también, verdad, siempre está apoyando a la comunidad, ella siempre está apoyando, verdad, siempre le dice gracias también al hermano que hoy no nos trajo la guitarra para no cantarnos, no nos quiso poner a bailar a Lupe. Sí, sí la trajo. Oh, ya ven, no, 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 para que le toquen las chilenas al padre, verdad, para que le toquen las chilenas para que vaya el padre, verdad, y luego pues a Mayra que también todo el tiempo a veces la andamos molestando para que nos ayude, a Mayra, la hija de María Barajas también, verdad, que todo el tiempo está ahí siempre apoyándonos. Gracias Mario también por venir, también de la comunidad Diki, verdad, este, también ellos todo el tiempo están ahí apoyándonos, y al señor Juliana, gracias por estar aquí, verdad, también, verdad, y pues, no vino María, pero está su hija de María, verdad, representándola, verdad, gracias Salvador también por venir, por estar aquí con nosotros, también el, verdad, Salvador también este, vino hoy a acompañarnos y nos da mucho gusto que esté aquí, gracias Chacis. Gracias, gracias, y gracias a cada uno de ustedes, y no puedo dejar de, no darle las gracias, este, a Geniva y a las muchachas, a Lorena, a todas ellas que nos estuvieron ayudando para acomodar aquí, poner todo bien bonito, verdad, para mí es bien agradecida, verdad, con toda la ayuda que nos están dando, porque en realidad sin eso no, ya no hubiera, ya bien cansada, y también cuando hubiera friega, también ayudando, verdad, gracias, este, por la ayuda, y gracias a cada uno de ustedes, verdad, que nos están aquí ayudando. Porque, pues, pues, tenemos que ser, que reconocer, verdad, cada uno ha puesto su, su granito de arena, verdad, para estarnos ayudando, y gracias, Eduardo, gracias por estar ahí, también siempre ahí apoyando a la comunidad. Bueno, bienvenidos, y gracias, este, le vamos a dejar al, al padre. Bueno, bienvenidos.